Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron a tarde del sábado a 26 policías del municipio de Charapan, así como 6 policías y 2 ex servidores públicos del municipio de Tarímbaro, por presuntos nexos con el crimen organizado. De manera casi simultánea, decenas de camionetas de la Policía Ministerial, Seguridad Pública Estatal y algunas unidades de la Policía de municipios como Marabatío llegaron a la Dirección de Seguridad Pública de Tarímbaro y se llevaron a 6 de los 230 policías del municipio. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. En mediodía de ese domingo, casi 24 horas después de haber sido detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado, fueron liberados 21 de los 26 policías de Charapan. Aunque la Procuraduría de Justicia del Estado no ha emitido ninguna información oficial, se sabe que los 21 policías de Charapan dejaron las instalaciones de la dependencia luego de ser declarados, mientras que la situación de los otros cinco se determinará en las próximas horas. Los 26 policías de Charapan fueron detenidos el pasado sábado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado en un operativo similar al que se realizó casi de manera simultánea para detener a seis policías y dos exfuncionarios de Tarímbaro. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Un septuagenario murió la tarde de este domingo cuando era atendido en el hospital del IMSS por las heridas que sufrió al ser arrollado por el tren en la capital michoacana. Los hechos que llevaron al desenlace fatal se registraron aproximadamente a las 11.30 de la mañana cuando el septuagenario en compañía de su hijo, al parecer en estado de ebriedad, ambos intentaron ganarle el paso a la locomotora con número económico 2067 en el cruce de la vía con la avenida Ciervo de la Nación. Tras el impacto, el hijo fue proyectado hacia la cinta asfáltica mientras que su padre fue arrastrado por los vagones del tren de la empresa Kansas City para finalmente quedar entre los rieles de donde fue rescatado por elementos de protección civil estatal. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. El alcalde de Apatzingán, Alejandro Villanueva del Río, aseguró que la paz, tranquilidad y desarrollo económico están garantizados en este municipio con la estrategia de seguridad implementada por la federación. La evaluación es excelente, prueba de ello que te repito la seguridad está garantizada, los negocios se están abriendo, estamos recuperando la fuente de empleo. Vamos, vamos despacio, pero nos estamos recuperando los apatzingánces. En entrevista, el reciente nombrado alcalde de este municipio informó que el mando unificado está en proceso y que por el momento son las fuerzas federales las encargadas de la seguridad del lugar. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. En Michoacán se debe aplicar el examen para el concurso de plazas, si es preciso con el apoyo de la fuerza pública, señaló Angélica Reyes Ávila, secretaria de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hemos estado exhortando a que se pueda hacer una reprogramación responsable y que si hay necesidad de que se tenga que acudir a solicitar el apoyo de seguridad pública, pues también se haga, o sea, no podemos nuevamente en Michoacán estar al margen de la aplicación de la ley. La líder sindical advirtió que tan solo para Michoacán se perderían 400 plazas si no se realiza el examen de oposición. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. Marco Polo Aguirre Chávez, dirigente estatal del PRI en Michoacán, lamentó el deceso de Arturo Alejandre Ramos, presidente del Comité Municipal de este partido en Nuevo Urecho, y solicitó confiando a las autoridades iniciar de inmediato las investigaciones para dar con los responsables del crimen. Hemos visto que la Procuraduría, los últimos meses, ha estado resolviendo este tipo de casos, le pedimos que nos tengan muy informados y que no existe impunidad en este caso, que se dé con los responsables. Nego tiene reportes que Arturo Alejandre Ramos u otros dirigentes o presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional hayan tenido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV. El Partido Revolucionario Institucional se reforzará a nivel nacional para el 2015, con la afiliación de más de 10 millones de mexicanos de carne y hueso, informó el subsecretario de Afiliación y Registro del Comité Ejecutivo Nacional de la Institución Política, Marco Antonio Velázquez Valencia. En rueda de prensa, acompañado por el líder estatal Marco Polo Aguirre Chávez, ambos dieron el arranque oficial de los trabajos del Programa Nacional de Afiliación y Credencialización y solicitaron al PRIismo en Michoacán lograr que 290.000 personas se unan a la militancia para el proceso electoral que está por iniciar. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.